Los días pasan y no me encuentro Citar tus besos como un hogar Cada mañana hago un intento Y no me encuentro Pero me va Tu recuerdo me golpea A ver si me despido Como un cazador de un chino Me persigue por todas las corretas No creo que por mi me has olvidado Y que voy a adorarte Aparece de la nada Con el muestre no soy nadie De alguien que viva Como su renda El amor de corazón De alguien que viva De alguien que viva Quiero que lo que te pique Y que voy a adorarte 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 Con el cuarto me golpea a mi vida Para vestirme en el cuento Como un casado que me pongo Y te sigue por toda esta soledad Cuando creo que por mí me estoy ligado Y te voy y te adoraste Aparece de la cara Tú me pongo y no soy nadie Que alguien me diga Como un joven Como un casado que me pongo Y te sigue por toda esta soledad Cuando creo que por mí me estoy ligado Y te sigue por toda esta soledad Cuando creo que por mí me estoy ligado Cuando creo que por dos meusaden Y te sigue por toda esta soledad Como un casado que me pongo Cuando creo que porım Y te sigue por toda esta soledad Y te sigue por toda esta soledad Cuando creo que por 23 mesela ¿Cómo se olvida? ¿Cómo se arrepienta que ganamos? ¿Cómo se olvida?